Buenas gente, bienvenidos al canal de Dan. Estamos en Fredpot. Día domingo nos toca. Ella quiere solo lo mejor para ti. 1 de 5. Vamos a ver qué tal. Benditos, buenos días, Torrocito. Buenos días, mamá. ¿Qué haces aquí tan temprano? Faltaba más. Y como siempre lo hago solo por ti. Mi amor habla de tu parte, pero me defiendo solo estúpidamente. Dicho de otro modo, con Fredpot a su lado va todo como sobre ruedas. Torrocito, ahora mismo voy a dar una vueltecita con el zoo. ¿Qué trabajo más duro? Para tener unas palabras con tu sabanta. ¿Qué? Sí, tengo que ver qué tipo de mujer es. No es que sea una mala persona. Solo porque trabaja en un bar de striptease. Sam no trabaja él. En fin, da igual. No soy persona de prejuicios. No me mires así, joda. Lo hago solo por ti, Torrocito. Creo que la mamá es dura de pelar, eh. Que me limpi poco. Uy. Estaba... Me lavo la cara y estaba mojado. Adelante. Aumentar el sentimiento de culpa. Planear una comelona. Olor pegajoso. No. Raíces duro mismo. La mamá es muy agresiva, eh. Presionar. Planear una comelona. María irritante Planear una acumulona Recordar la infancia Aparentar Aparentar friado Hablar de enfermedades Reise duro mismo Quisis de identidad Meditación espontánea Cuidado con el miedo, eh Mala conciencia Planear ir de compras Recordar la infancia No Hacer un chiste Malos recuerdos Imaginarte al contrario Oh, que desagradable Yo habría perdido muchos puntos Formentar el sentimiento Respirar un dos Bueno Uh, los ha metido 18 días 18 María irritante Planear ir de compras Bien Presionar Epa Respira el hondo Oh, le he dado dos veces, eh A la carta no me la he subido Complejo de inferioridad Bueno, cualquiera es buena, eh Ignorar el problema Vale, esa era buena Dando órdenes Respirar hondo Cerrar la boca a alguien Aparentar frialdad Mira la vaga, que cara de mala leche tiene Hablar de enfermedades ¿No? Rezar al dios que prefieras Madurez dudosa Imaginar al contrario ropa anterior Vale Está bien, hazlo que te parezca Si no tienes remedio Después te llamo Y te diré enseguida Si es adecuado para ti Ay, Dios Vamos a hacer antes de que sea demasiado tarde Si Uff Nos controla bastante la situación Travez al dios, tío Que pesado eres Dos Conversación femenina de acercamiento Sam Si ¿Qué estás haciendo aquí? He quedado aquí con tu madre Exactamente por eso Todavía queda tiempo Puedes irte antes de que llegue Si Tengo que dejar plantada a tu madre Así es Créeme Es imposible que vaya bien entre vosotras No te lo había dicho antes Pero ella es rara Ya lo digas, de verdad Percibo un incremento en los niveles de ironía Fruto formará parte también de mi familia Quiero conocerle Pero, pero Cuidado, mortal Estás perdiendo el control Steam vs Sam Con mala conciencia Ignorar el problema Historias pasadas ¿No? La, 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 la Celos Joder Santia Vienes fuerte Contad despacio hasta 10 Celos otra vez Es que voy a ir sin pensamientos felices No sé, está bien Yo calla, eh Y generar Chupar un caramelo Historias pasadas A la data de tener un front pot Sensación de dependencia Imagínate que es un fuego Sensación de dependencia otra vez Uf, no Planear una comida Hostia Hay que meterle duda A saco Ignorar el problema La palabra necia es oídos sordos Malos recuerdos Nos está pegando una buena paliza Tené seguridad en sí mismo Amenazar con romper Reise de una misma ¿Cómo que irás? Encuéntrate de todos modos con ella Pero la próxima vez Avísame antes Lo haré Fue todo tan imprevisto Y no quería preocuparte Está bien Tendremos que soportarlo Será mejor que me vaya Antes de que parezca mamá Y Ejem Mucha suerte, gracias La vas a necesitar ¿Qué, qué puñadas meterá el cabrito? Aparece una nueva contrincante ¿Qué opinas, Frundot? Vamos a casa A lo mejor que esperemos A que hayan terminado A poco por lo primero Así podemos abandonar Este lugar tan insoportable No te lo sé ¿No te gusta el zoo? A nadie le gusta el zoo Demasiada forma de vida orgánica lamentable Nada que ver con una máquina En condiciones ¿Te habrás dado cuenta De que yo también soy orgánico, no? Y también lamentable Hay que ver Lo anda desencaminada ¿Está bien? ¿Esta también va a ir aquí? No Tiene la entrada prohibida Desde que se pega con un yo No sé Con un yo Sí, debió Debió tener uno de esos ataques De testosterona ¿Y qué hacen los dos por aquí? La madre estima Ha quedado con su novia Seguramente habrá Runturofamiliano Espera, ¿qué? ¿Qué? Sí, ya había oído Que tu novia hace striptease ¿Qué? Tal vez debería acercarme Y a conocer a tu madre ¿Qué te parece, tigre? Por todos los demonios Steve vs. Camarera Camarera Exigir propina Pero si no estamos en un par Meditación espontánea Meditación espontánea Interrumpir Recordar palabras proverbiales Interrumpir No Reser de uno mismo Apetito sexual Chupar un caramelo Presionar Respirar un do El exil Esigir propina Perdón Respirar un do ¿Qué ponía? Salcasbo hiriente Respirar un do otra vez Tenemos igualado Tenemos todo a cero Incluir a otros invitados No Reírse de uno mismo Vale Hemos bajado un poquito La agresividad Provocación Lalear una comiluna Vale Le hemos metido al miedo Ponérselo en ridículo Meditación espontánea Nos ha metido dos Presionar Aparentar friandad Exigir propina No No Uff Es que me hubiese pensamientos Arrogancia Aparentar friandad Poner un ridículo Contar despacio hasta diez Arrogancia No Quedar como un caballero Interrumpir Recordar palabras proverbiales Cuidado Cuidado Subjetivo agresivo Hacerse el sordo Cuidadito Cuidadito Uff Tío No se ha ganado Cagú en la madre Que parió Cagú en diez Me ha jodido Estaba muy difícil Tío Yo ni se ha metido La pata Cagú en diez Con la tía Esta Me ha jodido Voy a saltar No se si es Dando el saltar O Igual que Tengo que no darle Pero diez Va grau Provocación Chupar un caramelo Exigir propina Recordar palabras proverbiales Pensionar Acariciar un guato Profetir agresivo Con el bolígrafo Planear Y de compras Arrogancia Besar en los buenos amigos Juego que tengo que decirlo con el bolígrafo 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 No Espera esta Alegrate de tener un frontball Estás comodito Provocar Nos mete tres O nos mete cinco Mejor tres, ¿no? Sarcasmo hiriente Escabulléis en pensamientos felices Pensionar Pensionar Agresivo Con el bolígrafo Es decirlo un gato Prosimidad Iroportuna Escuchar Vuela música Nos está dando Tivo Mucho más Apetito sexual Respirar No hay que La agresividad Hay que bajar La atracción No deseada Pensar en los buenos amigos O los buenos momentos Juego te va a decirlo con el bolígrafo Planear una copilura Torcer los ojos Cariciar un gato Jugar con indirectas Repirar hondo Exigir propina No Exigir propina Nos va a dar Pal pelo Vale Repirar hondo Uf Tío Qué cabrita Qué agresiva es La cabrita de ella Aleja el tele De mi madre Entendido Tal vez tenga ahora Algunos problemas Pero sabe lo que realmente Lo necesito A ti Has ganado Ahora no te rías Un primo de Darwin Uf Vaya humos Qué tierno Pues que te diviertas Con tu pot El Simpa Voy a echar un Vistazo por la zona De los monos Hay uno que se parece Mucho a ti Gracias Gracias Tienes razón Se ha puesto Ya Buah No No le encuentro el parecido Pero fíjate La apatía Los ojos pequeños La boca Entreabierta La espalda Peluda Basta ya En serio Miedo al atontamiento Meditación espontánea Poner verde a mí Joder Los mete Pero viene El mono Enseña los dientes Meditación espontánea Otra vez Enseña los dientes Otra vez Para un caramelo Imitar con Con malicia Hacerse un chiste Hacer un chiste Escuchar buena música Escuchar buena música Sentirse tonto No No Esparo un caramelo Cuidado con la duda Olor pegajoso Anatomía Anatomía desagradable Nos va a meter 4 igual E7 identidad Escuchar buena música Cuidado con la duda La tomía Desagradable Palabras necias Oídos sordos Uf El mono Nos está metiendo Ah Ya hemos terminado El mono Nos estaba dando caña De acuerdo Hay cierto parecido Pero ya sabes Que los monos Son familiares Lejanos de los humanos Por el tema De la evolución Y eso Te crees ese cuento De la evolución No digas Que eres creacionista Por supuesto El propio Friumbot Fui creado Con perfección Con perfección Absoluta Pero No creerás Que estoy Emparentado Con una tostadora De pan Pipi Pondo Terco Friumbot Pipi Se ha dado el mono Eh Cago en la duda Se ha metido Duda a saco Eh Que pesado Eres con la publicidad Tronco 5 de 5 Conspiración Femenina Que miedo Torroncito Tengo buenas noticias Para ti Esa salta Parece buena chica Como de verdad O si Por supuesto Eso me alegra Quiero decir Que seamos De la misma opinión A propósito Opinión Steve Dijiste que En tu relación Tu líbido Podría Ahora no Fremot Carraspeo Tu madre Es una persona Muy divertida Y que historia Más divertida Se ha contado Pero es un niño Muy peculiar Je Todavía no le he contado A Samantha La historia Del bañador No creo que le interese Anda Seguro No No lo creo Creo que tengo Por aquí Un par de viejas fotos Rápido Defiende Tu esfera Privada Solo le interesa Freepo Steve Contra Mama Otra vez Tiene una gana De parar Malos recuerdos Fomentar el sentimiento De culpa Joder macho Que cállate Ignorar el problema Dando órdenes Contraataque efectivo Recordar la infancia Contraataque efectivo Contar despacio hasta 10 Prosimidad inoportuna Respirar hondo Cerrar la boca a alguien Paretar fría Madurez Madurez Es dudosa Jolín Casi lo no le No Rezar al dios Que prefieras Olor pegajoso Paretar fría Hay que bajar la agresividad Hablar de la familia Respirar hondo Olor pegajoso Otra vez Reseduro mismo Hablar de enfermedades Aparenta frialdad Bien Esa ha sido buena Malos recuerdos Alegrarte de tener Manía irritante Manía irritante Tener seguridad Tener seguridad A sí mismo Y le tenía que haber dado Al Mira ahí me he equivocado Interrumpir Quedar como un caballero Miedo a perder Tener seguridad Alegrante de tener fuego Son los meteoro De la agresividad Hablar de la familia No Clarear una copilona Familiar Dejemos de hablar De viejas historias Vamos a tomar un helado Os invito Que idea ¿No te parece Samantha? Si mamá Oh señor Esto es preocupante Si espero que sean de caridad El humor no se come cualquier helado Tesoro Tu madre ha dado el visto bueno Y mañana volvamos a visitar a mis padres Si ¿Crees que podrás controlar tus nervios? Gracias a Fred Wood He sobrevivido los últimos días Con él luego seguiremos Quería hablar contigo de eso Tal vez sería mejor que el Fred Wood No te preocupes Te sorbido Fred Wood puede volar como equipaje No necesitamos comprar un billete para él Entonces que así seas Te quería decir que no quiere que vayas Has ganado Pero por los pelos Os aposto Sarillo y Fred Wood Nos fuimos de viaje a México A visitar a los padres de San Pero esto será en el próximo capítulo Y ya nos queda el lunes Que es esto Y el martes Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Nos haya entretenido Y nos vemos Adiós